Tram, 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 treiro Tram, tram, treiro, 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 tram Ay, Garrotín, ay, Garrotá De la vera, vera, vera de Santa Ay, Garrotín, ay, Garrotá De la vera, 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 vera de Santa Ay, Garrotá Que te quieres tú poner, que te quieres tú contar Que yo me pongo en tu puerta y no te dejo pasar Ay, Garrotín, ay, Garrotá De la vera, vera, vera de Santa Ay, Garrotín, ay, Garrotá De la vera, vera, vera de Santa Yo vengo vendiendo flores Yo vengo vendiendo flores Las mías son amarillas Las tuyas de mis colores Ay, Garrotín, ay, Garrotá De la vera, vera, vera de Santa Ay, Garrotín, ay, Garrotá De la vera, vera, vera de Santa Ay, Garrotín, ay, Garrotín, ay, Garrotá ¡Vamos! 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 Gracias.